Despedimos este miércoles con la actualización del reporte meteorológico para la noche y madrugada del jueves. En el Caribe continúa el cielo ligeramente cubierto, acompañado de predominio de tiempo seco en amplias zonas de la región. La presencia parcial de nubes en el archipiélago de San Andrés y Providencia contrastará con el cielo parcialmente nublado que se posa sobre las islas. Al occidente del país, el litoral pacífico anochece con cielo parcialmente encapotado. El cual desencadenará precipitaciones en Chocó y Narino. Los sistemas nublados continúan conquistando el cielo andino, por lo cual no se descartan aguaceros en los departamentos de Antioquia y Santander. La nubosidad variable en los llanos orientales provocará lluvias moderadas a fuertes en Bichada y posiblemente chubascos ligeros en Arauca, Casanare y Meta. En la región amazónica se presentarán aguaceros de importante intensidad en Guainía, Baupés, Putumayo y Amazonas. No se descartan lloviznas en Caquetá. La capital del país anochece con una presencia marcada de nubes en el cielo, aunque sin precipitaciones. La temperatura mínima en la ciudad será de 9 grados. No olvide las alertas meteorológicas que se encuentran activas para la noche y madrugada del jueves. Se reporta creciente súbita del río Garagoa, lo cual afecta a varios municipios del departamento de Boyacá. Se emite alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios en la Guajira, norte de Santander y Tolima. En Nariño, Los Andes, Casanare, Meta y Putumayo se activa la alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamiento. Alerta naranja por viento y oleaje significativos en el oriente, centro y noroccidente del Mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.